Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Que te empañan los ojos Con esas ganas diciendo que todo va a estar bien Va a estar bien Cantando a pesar de las ganas La 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 Quiero quedarme sentada Quiero volver a tu lado Creo que me gusta a ti Ya pasó el tiempo y espero Saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las ganas La 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 Gritando con todas las ganas La 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 No llores más En la noche extra the 76 Ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe atrás No existe ese frío que te trajo, no quiero quedarme sentada No quiero volver a tu lado, creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Va a parar Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando por todas las llamas La, 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 la Cantando a pesar de las llamas Gritando por todas las llamas La, 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 la Cantando, gritando ¡Gracias!